El segmento tecnológico es patrocinado por Movistar. Bienvenidos una vez más a este espacio de tecnología. En esta ocasión vamos a hablar acerca de teclados para tu Android. Empezaremos contándoles un poco acerca de Go Keyboard. Esta aplicación de teclado viene totalmente equipada con más de 30 diferentes idiomas y la capacidad de manipular varias de sus características. Elija si desea tener sonidos de las teclas cuando escribe, ya sea con volumen alto, bajo o medio, incluso si desea que incluya vibración o no. Esta aplicación también tiene una opción para teclado rastro, una configuración que le permite escribir con un movimiento de deslizamiento para que su dedo no deje de tocar la pantalla. Incluso con el teclado Go se puede crear, editar y sincronizar un diccionario personal para evitar que el predictivo cree confusiones. Si usted todavía no ha escuchado acerca de Swipe, nosotros le contamos sobre sus características principales. La mayoría de usuarios de Android están familiarizados con el método de arrastrar el dedo por las teclas en lugar de tocarlas. La aplicación Swipe trae esta característica familiar para cualquier dispositivo con Android, pero también añade muchos otros métodos inteligentes de entrada como dictado y escritura. También proporciona sugerencias inteligentes a medida que escribe, lo que le permite terminar rápidamente las palabras y frases. Con la sincronización de diccionarios a través de la nube, soporte para más de 60 idiomas y la capacidad de aprender de su escritura y sus redes sociales, Swipe es una aplicación poderosa que cambia totalmente la forma en que escribe el usuario. Y de último, pero no menos importante, le hablamos acerca de SwiftKey. SwiftKey para Android reemplaza el teclado en la pantalla de su dispositivo para ayudarle a escribir de una manera más fácil, más rápida y menos frustrante. La aplicación está llena de características que le ayudarán a typear. Desde el motor de predicción que aprende la forma de escribir para predecir la siguiente palabra, hasta SwiftKey Flow, que le permite escribir frases enteras sin mover un dedo. SwiftKey utiliza tecnología de gran alcance para averiguar dónde la persona habrá omitido espacios al escribir varias palabras de manera descuidada. Además, le permite elegir la combinación de colores y el tema que más le guste. Es todo por hoy, nos despedimos, pero recuerden estar pendientes del próximo segmento tecnológico. El segmento tecnológico ha sido patrocinado por Movistar.